Música Música Im blue 3,2,1 Wait Ops You can't tell them to my iPhone Hold it Can I talk Uh ah okay uh where do you get most information if you're not watching so peace where you get more information about whatever is happening and the weather report news okay and then outside what's blue put it together new sky sky news yes 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 and next one of them but if gogo dance if you describe next one No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 el capital de la Brasil ¿Puedes hacer fricantes? Si ¿Puedes hacer fricantes? También debes comenzar con el número 4 No necesitas comenzar En todas las políticas locales El capital de la Brasil Ya pensamos que lansula está en la universidad Si es como no pensamos Se trata de la población Esa es toda el punto Queremos dos cosas ¡Ah, mira! ¡Oh, mira! ¡No, mira! ¡Blu side, all of us! ¡Bruity! Oh, mono. Es una jugada. ¡No puede! ¡No puede! ¡Ahhh, no puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Oh, la otra! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! Hora no puede! He descartado. Todos ellos están equivocados. Yo le digo, no, 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 no! ¡No, no! Yo le diré de eso, no le mattas diciendo. No, ahí está bien. No, no. ¡Nos sabéis! ¿No? Si, ¿sí? Yo sé que estás escuchando, ¿no? Sí. ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está el equipo? ¿Puedes? Esa es el equipo A. Si se mueve, le debe pasar. No se vuelve a la una. No, 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 no. ¿Estás listo? Pueblos si te decís, si te hablarásangan con Timon y el 1.9. ¿Puedes paralyses? Eh Yashid, ¿de dónde vas? Blue ¿Dónde vas papá? Él está en el presidente, ¿sí? ¿Y no vas a pasar mal? Es bueno Eso es bonito Lo sé ¡Suscríbete al canal!